bueno estamos aquí con la famosa lavadora electrolux el modelo aqua touch que tiene bueno este aqua touch tiene bueno tiene multi aprendizaje no cierto en el sistema personalizado tú lo puedes moverla el centrifugado el tiempo el enjuague es lavado de esta manera que en el próximo lavado que vas a hacer simplemente ellas auto aprende ya tienes ese nuevo lavado perdón personalizar y también tienen los demás lavados inteligente delicado pesado porque tiene también está para ahorrar el agua quita manchas y está también tiene el aire que es el secador se puede secar sin sin ningún caldero no aunque no recomiendo mucho porque se demora un siglo se demora muchas horas pero si hay secadores en este modelo que sí seca que son propias secadoras pero es muy 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 raro muy poco este es un secado pero con aire de problemas tenemos pues tenemos problemas en la transmisión que está con poco seca vamos a cambiar dar un mantenimiento engrasar no vamos a cambiar vamos a ver engrasado mantenimiento cambio de banda y también los tensores tienen problemas así que sígueme y hasta el próximo vídeo muy atento está como que cabeceando no por eso o bien también se recomienda un engrasado los tensores tienen cuatro extensores que son frontal y tras y posterior estábamos nosotros muro por eso Gracias por ver el video.